...lo lograr esto simplemente con financiamiento propio de la Caja. Así que es doblemente una buena noticia para nosotros haberlo logrado, ¿no? Y bueno, como les dije previamente, era una tarea que nos encomendó nuestro Gobernador, Marcelo Ruedo, y en el día de hoy podemos anunciarlo que a partir del día lunes próximo, 6 de mayo, la Caja de Acción Social actualiza sus montos. Paso a explicarles cuáles son las líneas de crédito que tiene la Caja, que son muy conocidas, pero de todas maneras en el momento. Vamos a seguir manteniendo la línea de crédito de préstamos personales, que es la más solicitada. También vamos a seguir con la línea de remodelación de vivienda, de adquisición de rodados, y la línea asistencial, que no es tan conocida, pero es una de las líneas en la cual hemos dado la mayor de las prioridades, debido a que es una línea que solicitan mucho aquellas personas que tienen algunos gastos médicos o de salud, que surgen de manera urgente y que para ellos es inevitable pedirlo. Y una de las prioridades de este gobierno, de los lineamientos, es la salud. Así que también nos hemos enfocado mucho en ese sentido. Contarles que actualmente, al día de hoy, hasta hoy día, se estaban entregando el monto para préstamos personales de 220.000 pesos, y ese monto vamos a lograr aumentarlo a 800.000 pesos. Estamos hablando porcentualmente de un monto por arriba del 300%, cercano al 400%. El monto de la línea de remodelación de viviendas es actualmente de 500.000 pesos y va a pasar a consistir en un monto de 1.500.000 pesos. Es un aumento del 300%. Igualmente, de igual manera, para la línea de rodados. Pasa de 300.000 pesos a 900.000 pesos, lo que implica también un 300% de actualización del monto. Y la línea en la que nosotros queremos hacer mucho énfasis, de acuerdo a las necesidades del momento también, es la línea asistencial. Actualmente estamos otorgando 100.000 pesos y se va a empezar, a partir del lunes, a entregar 500.000 pesos para aquellos que lo soliciten. Eso es un aumento del 500% por arriba de la inflación que hemos tenido en estos dos años que ha transcurrido, de muy alta inflación, sin actualizar los montos.